Ay, el niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita El niño se alcanza con quince, se corta su pedanita Cierro billetín, a mí me dice Que me siento yo, que me siento yo, padre Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Cierro billetín, cúmplia, 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 Gracias por ver el video.